Es a mí. A la persona que voy a afectar primero es a mí. ¿Por qué? Si alguien se enferma con la comida que yo preparo, ¿qué le pasa a mi restaurante? Se te cae. ¿De qué viven los restaurantes? ¿De comida o de buen nombre? De buen nombre. Viven de buen nombre. Créanme que no hay nada más importante, igual para nosotros los seres humanos. ¿Se acuerdan lo que yo les hablé de los que llegaron tarde? El día de la importancia de tener la hora. No hay hora latina ni hora americana. Hay una sola hora. ¿Por qué llegamos tarde? Hablemos de respeto. Si yo tengo respeto para conmigo, tengo respeto para con demás, con el tiempo de los demás. ¿Y cuál pasa con los alimentos? Si yo los administro bien, me respeto a mí mismo, porque voy a servir un alimento que yo sea capaz de comérmelo. ¿Sí o no? Pero yo pregunto, en nuestros países y aquí, porque aquí también pasa, la gente no sabe lo que come. ¿Sí o no? O hablo mentiras. ¿Sí? La gente no sabe lo que come. ¿Sí o no? ¿Quién me dice que estoy mintiendo? ¿Y por qué? ¿O están de acuerdo todos? ¿Las personas no saben qué comen o no saben? No saben. Es decir, están en manos de los cocineros. Pero ustedes como cocineros también son clientes en otras partes o no. Sí. ¿Se vuelven más piquis cuando uno prepara bien la comida para ir a comer a otra parte o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? parte de lo que yo les vengo a enseñar en este curso, perdóname, este folleto que traigo acá, hoy tenemos una invitación de tres, de tres, de tres, de tres tabas, son la Secretaría de Salud para dictarles a ustedes un curso de cómo manipular alimentos, pero es apenas una horita, hoy lo vamos a aprovechar al máximo. Pero el curso grande, pueden llamar acá a la empresa que yo represento, que es Pasteur Trading, y pueden obtener un curso de ocho horas y ganarse un certificado. Es decir, aquí piden certificado para pegar una puntilla, ¿sí o no? Hay que tener licencia para pegar una puntilla. No lo mentira. Y para funcionar que es tan peligroso y de tanta responsabilidad no la piden. Esto es eso. Una licencia para decir que la persona que tiene ese certificado es capaz de manipular bien los alimentos. ¿Ok? Los invito a que lean bien el folleto, las dudas que tengan pueden llamar. Si atienden inglés y español, o sea que no hay problema que llamen en español. Yo ahora voy a dejar mi teléfono celular también, si alguien tiene dudas para que me contacten. ¿Estamos de acuerdo? Ok, gracias. Bueno. Dime, gracias. Tú me dijiste que le vamos a el folleto, yo que folleto veo si no tengo el folleto. Ok, entonces, están a la entrada, tú puedes ir a tomar, entonces, Fer. Claro, gracias, mi amor. Con el mayor de los gustos. Gracias por preguntar. Y si no encuentras, puedes tomar una tarjeta o lo que desees. Dije que está abriendo el mismo. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Estamos conectados? ¿Quién no ha sentido el presidente de la mano? ¿Todos han entendido? Por favor, les pido un favor. Como todos nos estamos, levantar la mano y no hablar con ustedes. Porque si no, nos quedamos por la noche y no vamos a entender nada. Me preguntan a mí, yo les contesto. ¿Estamos de acuerdo? Muchas gracias, Fer. Vamos a comenzar entonces. ¿Por qué ustedes ven acá? Todos somos de New Jersey, ¿cierto? Sí. Me resulta que les hablo que hay una licencia para trabajar en cocina, manipular los alimentos, porque hay responsabilidad conmigo, con los clientes, como ustedes lo dijeron, y hay responsabilidad con el dueño del restaurante. Porque yo manipulo a él, él pierde, pero también pierdo yo porque me quedo sin trabajo, ¿cierto? Entonces, New Jersey, a partir de enero del 2002, tomen atenta nota, a partir de enero del 2010, del 2 de enero del 2010, la persona a cargo, que ahora les explico quién es esa persona, debe tener un certificado de CERC, que sea una persona idónea, que haya recibido un curso y pasado un examen para poder manipular alimentos. Y cuando el inspector llegue, lo va a pedir. El inspector, ¿qué le pide a ustedes? Le pide el registro sanitario, ¿cierto? ¿Sí o no? A los dueños del restaurante. Les hace un tour y les chequea qué está bien y qué está mal y les califica, ¿cierto? Les puede pedir la lista de proveedores, ¿cierto? ¿Les puede cerrar el restaurante del inspector, ¿sí o no? Sí. ¿Ah? Sí. Ok. Entonces, por no tener el certificado, se puede ganar una multa. Pero más que la multa, la invitación mía es la siguiente. No piensen en que al tener el certificado, evitan la multa, sino que están ahorrando dolores de cabeza, porque van a aprender a manipular los alimentos. ¿De acuerdo? Bueno, veamos una presentación y sobre la pregunta que tengan, por favor, me da la razón, me voy a dar. La clave aquí es entregarle alimento seguro a los clientes. Vamos a entregar alimento, lo que preparemos es un alimento seguro. Entonces, aquí hay que proteger a los clientes. Miren, en Estados Unidos, lo que es el centro de control de enfermedades, tiene una estadística, y la estadística es la siguiente. Miren este valor. 76 millones de personas al año se enferman. ¿Cuántos millones de habitantes tiene Estados Unidos? ¿Qué me dicen? ¿Alrededor de cuánto? 300. Gracias. 300 a 350. Va a haber un censo el próximo año. ¿Sabían? Lo van a censar a todo el mundo. Una sella de censo se va a corroborar esa cifra. Son 300 hasta 350 millones de habitantes. Estamos diciendo que casi la tercera parte, ¿cierto? Se está afectando por enfermedades. O sea que hay gente que es consciente de lo que come y se enferma. Otra se enferma y no se dio cuenta ni dónde ni con qué. Porque no conoce su organismo. Hay personas como los niños, que con un maní se mueren. ¿Sí saben de qué hago o no? Por un maní, ¿cierto? Entonces, ¿quiénes tienen niños aquí? Yo tengo niños. ¿Qué más tienen niños? Acá va una nena. Por un maní. En tu colegio hay niños que tienen problemas de pinapare, no pueden consumir pinapare, tienen alergia. Debe existir. Nosotros cuando servimos alimentos, tenemos una responsabilidad poderosa. Creanlo. Podemos enfermar las personas de lo que hacemos. De esos 76 millones, 325 son hospitalizados. Hace poco, ¿qué pasó? ¿Saben de la pinapare, la salmonella? Salmonella y la pinapare. Por algo tan sencillo, que no hicieron ni limpiar ni sanitizar las máquinas donde procesan el maní. Porque utilizan huevo. El huevo y el pollo, de por sí, ya traen la salmonella. Solo con la buena cocción, que ahora vemos un pedazo de eso, podemos matar la salmonella, que es una bacteria. Hay unas que no podemos matar, creanlo. En nuestros países hay una creencia que dice que el fuego mata todo y el calor mata todo. Ah, ah. Es la manipulación de todos los alimentos lo que previene las enfermedades. Para evitar estas cifras, miren, 325.000 hospitalizaciones y 5.000 muertes, miren, cada año. Por enfermedades producidas por malos alimentos. Es decir, alguien irresponsablemente estaba enfermo, fue al baño, no se lavó las manos, vino o se las lavó más mal. Porque fue el lavado mal, que es lo frecuente, tocó el alimento y contaminó a la persona que se lo consumió, lo enfermó. O sea que está en los dijeros al principio. La responsabilidad de cada persona. ¿Cierto? ¿Cierto?